Jesús le dijo Yo soy el Mesías El que habla contigo Él es un Dios de amor Que está queriendo hablar contigo Él quiere que tú le hables Tú Debes saber que el Mesías Y amado el Cristo Tenía que venir y cuando viniere Él nos declararía todas las cosas Pues ha llegado el tiempo Deja que Jesús el Mesías Venga sobre ti Te declare todas las cosas Y sepas que Él viene por segunda vez Escrito está Le dijo la mujer samaritana Sé que ha de venir el Mesías Y amado el Cristo Cuando Él venga Nos declarará todas las cosas Jesús le dijo Yo soy El que habla contigo Evangelio de Juan Capítulo 4 Versos 25 y 26 Las cosas de Dios te serán declaradas Por el mismo Señor Jesucristo El Mesías de Israel Deja que el Mesías Deja que el Mesías Jesús venga a tu vida Él quiere venir a tu vida Y quiere escucharte hablar con Él Y quiere hablar contigo Como lo hizo con la mujer samaritana Yo quiero saber que tú estás vivo Jesús quiere revelarse a tu vida Quiero que te reveles a mi vida Como tu Mesías El Mesías esperado por toda la humanidad Cosas que ojo no vio Ni oído oyó Ni han subido en corazón de hombre Son las cosas que Dios ha preparado Para los que le aman Ven a Jesús Tu Mesías Y Él te mostrará Todas las cosas hermosas de Dios Que necesitas conocer En tu vida Para vencer tantos problemas Sufrimientos y todo tipo de penalidades Que hay en ti Él no te ha desechado Él ama Él ama tu vida